Cultura Nazca en todo su esplendor, grande, como ves ahí. Ok, ahora sí, ya estamos grabando, entonces estamos, muchachos, niños, con la clase, sesión o tema número ocho de personal social. El día de hoy corresponde la cultura Nazca. Acá hay un compañerito más, ya se ingresó. Cultura Nazca, muchachos. A ver, lo poco que sabemos de la cultura Nazca. ¿Alguno conoce quién es o quién fue María Reiche o escuchó su nombre al menos? ¿Alguien sabe quién fue? Yo escuché su nombre. Te suena conocida, ¿verdad? Sí, pero un poco. Un poco, pero no sabemos todavía muy bien quién es. Ahora vamos a ver. ¿Alguno ha conocido o conoce o ha escuchado hablar de las líneas de Nazca? Yo sí, pero yo conozco las líneas de Nazca. Yo, yo las conozco, las líneas de Nazca. No, pero hasta no he visto, no he visto en los vídeos. Yo no he visto nada, porque yo no me viajo. Muy bien, pero hay algunos que... Yo he escuchado sobre la cultura de Nazca y las he visto, pero nunca las he conocido. ¿Algunos de ustedes han visto imágenes de la línea de Nazca por internet? ¿Alguno tal vez? Yo sí, mi profesor, en la tele yo también la vi. En la tele, mi sí. Profesor. Dime, dime. Yo nunca lo he visto. Ahora vamos a ver. Ustedes lo deben haber visto o seguramente algunos lo han visto en imágenes. Profesor. Profesor, mi papá fue Nazca y yo era niña de Nazca. En videos o de repente por ahí alguno... Dice que son como de tres metros. Alguno de repente también ha tenido la suerte de ir y viajar a Nazca y ha visitado las líneas de Nazca. Tal vez muy pocos, ¿verdad? Pero la línea de Nazca es uno de los monumentos, es uno de los legados históricos. Es algo que nos ha dejado la cultura Nazca y vamos a ver justamente ello, ¿no? A la cultura Nazca y acá es donde vamos a ver a Nazca. Mira, en el fondo de... Como imágenes de fondo, como imágenes de fondo de este tema, tú puedes ver ahí, tú puedes ver acá, como imágenes de fondo, algunas imágenes. Un ratito, ahorita voy a encerrar esto. Ah, ya está. Ahora sí. Como imágenes de fondo, puedes ver algunas imágenes. Mira, por acá se puede divisar. Yo estoy encerrando cada una de las imágenes. Estas imágenes, por acá hay más imágenes, por acá hay más imágenes. Son varias imágenes. Acá se ven chiquititos. Acá se ven pequeños. Tal vez no entiendas. Por acá ves una araña. Solamente está tapada por la letra C. Pero estas imágenes que ves acá son las líneas de Nazca. Y se ven a lo grande o se ven en grande allá en Nazca. Sobre la arena. Enormes dibujos hechos sobre la tierra. Profesor, ¿y cuál es este? Espere. Profesor, regresé. ¿Y cuál es este? ¿Cuál? Ahorita vamos a ver. No te preocupes. Ya vamos a mostrar uno por uno las líneas de Nazca. Ahí tienes imágenes. ¿Cuál es ese, profe? ¿Qué? Ahí tienes imágenes como el colibrí, la araña, el caimán, lo que has encerrado. Imágenes de figuras geométricas. ¿Aproceso caimán? También. Sí. Imágenes de figuras geométricas, lagartijas, mundos. Profesor, ¿cuál es este? Mire. Monos, tiburones. Profesor, ¿cuál es ese? Un ratito, déjame sacar esta. Cóndor, creo, profe. Que ha rayado Neymar, creo que es un cóndor. Así es. Aves, cóndores, ¿no? Diferentes tipos de representación de animales, seres con figuras humanas y figuras geométricas. Vamos a ver cada una de ellas. Y mira, también hay algo curioso. Profesor, ¿cuál? Profesor, dígale a Neymar que ya borre lo que ha encerrado. Dile que ya borre. No se preocupen, por acá también se puede borrar, ya está. Niños, no se preocupen que acá más adelante vamos a ver puramente, solamente esto es una manera de introducción. Acá vamos a volver a ver sobre la línea de Nazca, ¿no? Mira, vamos a empezar con Nazca. Nazca se desarrolló en Ica. ¿Te acuerdas que otra cultura se había desarrollado en Ica? El Paracas. Paracas, excelente. Paracas. Muy bien, Neymar, muy bien. Paracas también se desarrolló en Ica, pero también Nazca también se va a desarrollar en Ica. Te das cuenta que Ica también es un centro de mucha importancia. En Ica encontramos restos de la cultura Paracas. En Nazca encontramos restos de la cultura Nazca y las líneas de Nazca. Si alguno tiene la oportunidad de ir con su familia, más adelante vaya, ¿no? Claro que cuando tú vas a caminar por tierra no vas a poder divisarlo, tienes que subirte y hay avionetas que uno puede alquilar y desde arriba se puede ver en su dimensión todas las líneas de Nazca. Muchachos, Nazca se ubica en el departamento de Ica. Su capital, la ciudad de Cahuachi. La ciudad de Cahuachi es la capital de la cultura Nazca. Así como nosotros, el día de hoy, el Perú tiene su capital, que es Lima, Nazca también tiene su capital. Esta es Cahuachi. ¿Sí? Ah, ok. Continuamos. Descubridor. Tienes en pantallas a su descubridor. Él se llamó Max Ull. Federico Max Ull. Federico Max Ull. Federico Max Ull. Federico Max Ull. ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? Eso te iba a preguntar. Este señor también descubrió otra cultura. ¿Te acuerdas qué cultura fue? Paraca. Paraca. Paraca, profesor. No fue Paracas. No fue Paracas. Otra cultura descubrió. Lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál? Bueno. ¿Qué cultura hemos hecho en la última clase? Mochita. 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 Muy bien. Mochita, sí. Ahorita una pregunta, una pregunta. Dime, dime. ¿En este tema también va a gobernar el sacerdote? También. También. Acá, niños, en todas las culturas, o la mayoría de las culturas, los sacerdotes son muy importantes. ¿Recuerdas quién es el sacerdote, verdad? El sacerdote era un gran astrónomo. Él tenía conocimiento, sabía cuándo iba a llover. No te vas a confundir, no es el mismo sacerdote de hoy en día. Le decía, le decía, le decía. Pero, pero, profe, 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 profe. Profesor, 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 le decía que hablaba con los dos de seis. Muy bien, ¿no? Este sacerdote, el del sacerdote de hace mucho tiempo, él tenía conocimientos de ciencias. Él sabía cuándo iba a llover, solamente mirando el movimiento de los astros. Pero, profe, siempre se la pasaba mirando al cielo. El cielo, la luna. En el cielo hay luna, estrellas. Y, profe, profesor, Max Hule nació el 25 de marzo de 1856, ¿o me equivoco? Muy bien, Max Hule nació en 1956. Como te das cuenta, él ha dado grandes descubrimientos. Profesor, hay algo que nos lleva de todas las hojas que usted le mira. Que me envía, o sea, usted hace lo que está mostrando ahorita en la pantalla. Y también hay una explicación en la hoja. ¿Por qué envía dos? Él es con la hoja que te he mandado. Vamos a ver ahora su sociedad. Niños, los Nazca son una sociedad guerrera. Los Nazca, un ratito. Los Nazca son una sociedad agrícola. ¿Recuerdas cuál es la principal actividad económica que predominan en la mayoría de las culturas? ¿Hacían guerra? No, es decir, ¿a qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban principalmente? ¿En la agricultura? En la agricultura. Recuerda que Chavín fue un pueblo de agricultura. Paracas fue un grupo de agricultura. Muchica también se dedicó a la agricultura. Nazca también se dedicó a la agricultura. Nazca también se va a dedicar a la agricultura. Su principal actividad de los Nazca fue la agricultura. ¿Y lo pueden ver? Agricultura, claro. Excelente. Agricultura. Y esta sociedad también fue una sociedad guerrera. Esta fue una sociedad guerrera. También se dedicaban a la guerra. Normalmente en esta época ya había muchas culturas, había muchos pueblos y entre estos pueblos se atacaban, entre estos pueblos peleaban. Entonces Nazca tenía su ejército para defender cuando alguien la quería atacar. Y así es que se formó una sociedad guerrera. ¿Sí? Se formó una sociedad guerrera. Niños, otro lobo. ¿Qué pasó, Dayana? Dígame, dígame. ¿Cómo eran las tumbas de la cultura Nazca? ¿Cómo eran qué? ¿Cómo eran las tumbas? Las tumbas de los Nazca. Ellos también, ¿te acuerdas de Paracas, que ellos embalsamaban a sus muertos? Los Nazca de igual manera. Un cuartito. Un cuartito. Sí. Los Nazca también embalsamaron, ¿no? Con sus mantos bordearon a los muertos y los enterraron. Tenían también sus propias tumbas. Claro está que Nazca no tiene los tejidos tan finos que tenía Paracas. Paracas, yo te dije que lo mejor que tenía Paracas, además de sus tumbas, eran sus mantos. ¿Recuerdas esos mantos que servían para envolver a los muertos? Profesor, Paracas también eran muy, como digo, expertos cirujanos en cabezas. Paracas tenía, pues, muchas cosas que dar, expertos cirujanos, sus tumbas. Y lo más importante, sus mantos, sus tejidos, ¿no? Eso vimos. Nazca también, niños, también tiene sus tumbas, también tiene sus mantos, pero no eran tan buenos como los tenía Paracas. ¿No? Nazca sobresale, pero en otras cosas. Ahorita vamos a ver en qué sobresale. Dígame. Dígame, dígame. Su capital de Nazca es Kawachi. Kawachi, sí, sí, por acá lo habíamos comentado. Aquí estaba, ¿no? Ahí dice, su capital fue el centro ceremonial de Kawachi. Ahí está. Esa es la capital de Nazca, ahí ustedes lo ven. El señor de Zipan era malo, me dicen una pregunta. ¿Recuerdas el señor de Zipan? Él era un gobernante mochica. Ahora, ¿recuerdas que al máximo gobernante mochica se le llamaba Siequich, ¿no? El Siequich. El señor de Zipan fue un importante Siequich. Era un gobernante. ¿Era malo, no era malo? No, pues este gobernante siempre se va a preocupar por su pueblo. Y recuerdas también cuál fue la importancia del señor de Zipan, ¿verdad? Se logró encontrar todos sus restos muy bien conservados. No habían sido robados, no habían sido saqueados. Bien, niños, ya hemos visto entonces su ubicación. Nazca se ubica en Ica, ¿verdad? En Ica, en el departamento de Ica. Muy bien. Hemos visto su capital. Su capital es Kawachi. Kawachi. Su descubridor. Su descubridor es... Federico Max Hule. Muy bien, ya lo conoces. Recuerda que él también descubrió... Federico Max Hule. Recuerda que él también descubrió Mochica. Así que este señor también es muy famoso. Y ahora hemos visto cómo era su sociedad. Sabemos que es una sociedad guerrera porque se dedicaban a la guerra. Y es una sociedad agrícola. Porque su principal actividad económica fue la agricultura. Y acá nos da un detalle más. Esa es la agricultura. Acá dice, acá abajito, dicen, destacan las cabezas trofeo. A ver, mira, te explico aquí, muchachos. Nazca se dedicaba a la guerra. Peleaba con otros... Dígame, dígame. ¿Profesor, puede mirar el chat? Ah, tengo mi... Ok, ok, ok. Cuando termine, lo prende inmediatamente. No se preocupe. Ok. Ok. Listo, niños. Las cabezas trofeo. Yo te estoy diciendo, o te dije hace ratito, que Nazca, los guerreros... Nazca se dedicaba a la guerra. Producto de esa guerra, se enfrentaba y peleaba con otros hombres. Y Nazca tenía una costumbre. O se dice eso. Mira, por ejemplo, dos personas están peleando. Uno ha sido derrotada. ¿Qué pasa? El vencedor, el que ganó en esa pelea, si fuera un poblador Nazca, este se queda con la cabeza del que ha sido derrotado. Le corta la cabeza. Por eso ves ahí en pantalla, aquí en la parte de abajo debes estar viendo, o se debe ver. Lo voy a encerrar donde está. Dibujar. Acá ves en la pantalla de abajo. Yo no supuse. Acá se ve una de color rojito mejor. Acá se ve en pantalla, aquí abajo, un cráneo, ¿verdad? Y como ves en el cráneo, niños, ves acá arriba, hay como un clavo acá incustrado en la frente y por acá sale una estaca. Ves ahí muy bien eso. Profesor, ¿y eso qué es? Como te dije, este es un ser que ha sido derrotado, un hombre que ha sido derrotado. Los Nazca agarraban a los que vencían, les cortaban la cabeza. Dígame. Ahí le pusieron, creo, desde el círculo, ese es un fierro, en el cráneo. Así es. Es como lo derrotaron, ¿verdad? ¿Para qué lo ponían eso? Simplemente ponían, por ahí ponían una cuerda y ese cráneo que ves ahí, se lo ataban, se lo ataban al cuerpo, como si fuera una correa en su cintura o como si, o por encima de... Es parecido como la mochica. Como, exacto, como una mochila. Y no solamente era un cráneo, sino eran dos, tres, cuatro cráneos podían colgarse. Profesor, ¿y qué significa eso? Si tú veías por la calle un hombre que es de Nazca, pero con varios cráneos, ¿qué representa eso? Esas cabezas son trofeos de guerra. Yo te derroté a ti, por lo tanto, tu cabeza será mi trofeo. Le cortan la cabeza y se lo cuelgan en el cuerpo. Se lo cuelgan con una cuerda como si fuera un trofeo de guerra. Por eso a eso se le llama cabezas trofeo. Así es. ¿Qué es esa cabeza trofeo? Es un premio de guerra, un trofeo de guerra. Y cuando el poblador Nazca era enterrado, niños, cuando lo enterraban al poblador Nazca, al guerrero Nazca, lo enterraban con todas sus cabezas trofeo. Veía su tumba y en su tumba habían dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez cabezas trofeo. Mientras más cabezas trofeo tenía, más importante era este guerrero. O en vida fue muy importante. Profesor. Dime, dime, dime. En sus tumbas ponían sus cráneos con ese pie de brazo. Sí, los cráneos de las personas que derrotó, sí. Acompañaban ahí. Sí, esos cráneos eran enterrados junto con la persona que ha muerto. ¿No? Y uno podía ver, ¿no? Cuando iba a visitar a su tumba, veías los cráneos ahí. Mientras más cráneos tenga, más importante fue este señor en vida. ¿No? El señor con sus cabezas trofeo. Entonces, esas son las cabezas trofeo. Continuemos, niños, o continuamos. Arquitectura. ¿No? Arquitectura. Ellos construyeron sus viviendas, sus casas, sus templos, usando materiales como el adobo, como el adobe, adobe, adobe y la quincha. Sus templos, como ves en pantalla, son hechos de forma piramidal. Dime, 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 mientras yo voy encerrando el templo. Profe, ¿asían sus casas o también vivían debajo de la arena porque ahí en la otra imagen está como un hoyo así? No, no, no. Solamente sus casas son, o sus templos, son lo que he encerrado yo. Eso de lejos, lo que se ve es un templo. Ese templo tiene forma piramidal. Obviamente, ese templo se ve grande, un poco grande. Ahí vive el sacerdote. Ahí vive la nobleza, los guerreros. Ahí vive la clase alta. La clase baja, el pueblo, vive en pequeñas casas de quincha, ¿no? En pequeñas casas, más pequeñas, más humildes. Ahí lo que he encerrado, estos son templos, ofrendado hacia los dioses. ¿Quién fue su principal dios o de qué dios está hablando, profesor? ¿De quién estoy hablando? Tenían ellos un dios importante. Su dios se llamó así, Kong. Ese es su dios, Kong. No vas a pensar que es King Kong, no es King Kong, es Kong solamente. Ese es su dios más importante. Desde ahí, veneraban a su dios, Kong, o dios volador, porque este dios para los Nazca volaba, ¿no? Su dios volador. Para Nazca, este fue su dios más importante. Recuerda, niños, cada cultura tiene su dios importante. Nazca tiene a Kong. Mochica, recuerda que tenían a Ayapaek. Mochica tenía Ayapaek, ese dios degollador. Chavín, el felino, el cóndor y el jaguar, eso ya hemos visto, ¿no? Bien, te decía yo entonces, niño, te decía yo acá que acá podemos ver su templo o sus templos. Eso que como remolino, ahorita te voy a explicar, dame un segundito, termino con esto primero, ¿no? Ahorita también te voy a explicar eso que se ve como remolino, sí te voy a explicar, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? Acá vive, como te dije, el sacerdote, la clase alta. Esto, ahora sí, esto que ves acá, esto que se ve remolino, como acá, esto que he encerrado, que se ve como remolino, no es uno solo, son varios, acá hay un remolino, acá también al costadito hay otro que es remolino, más acá hay otro que es remolino, y así, a lo largo, así vas a encontrar varios, varios, varios. A eso se le llama, niños, por acá te lo voy a escribir, eso tiene el nombre de Pukio, a eso le llamamos Pukio. Pukio. Profesor, ¿qué es un Pukio? Es un lugar de donde se saca agua. ¿Ves que está construyendo, es como un hueco y va hacia acá adentro, hacia el fondo, de aquí hacia el fondo, más hacia el fondo, hay un hueco grande que va hacia abajo, desde ahí abajo se obtiene agua, ¿no? Se obtiene agua. Tú me preguntarás, profesor, y desde ahí se acaban agua, eso funciona como canales, eso funciona, es una construcción que sirve para llevar agua de un lado a otro, eso sirve para... O sea, profe, eso es como un pozo de agua. Es como un pozo de agua. Desde ahí se puede llevar agua hacia las chacras, hacia los campos de cultivo. Para sembrar los cultivos. ¿Y cómo puede sacar el agua si es un hoyo grande y abajo de agua? Por eso. Creo que sube el agua, profe. Por eso tiene... El agua sube y por eso tienen eso. A ver... Escúchame, a ver. Esto sirve para llevar agua de un lado a otro. No es que... No es muy común que la gente se meta aquí adentro. Sí se podían meter, sí podían acceder y sacar agua, pero lo común era simplemente construir esto para poder llevar. Esto sirve como un camino. ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito que acá hay un remolino? Acá al costadito te dije que hay un remolino. Acá al costadito hay más remolinos. No es uno solo, son varios. Acá hay más remolinos. Acá hay más remolinos. Por ahí, por ahí, el poblador Nazca podía ver... Puedes ver por abajo cómo circula el agua. Me voy al otro remolino, veo cómo circula el agua. Me voy al otro remolino, me voy a ir circulando el agua. Son como caminos y por ese camino el agua transita. ¿Hacia dónde? Hacia el campo de cultivo donde está acá. Hacia mis chacras, ¿no? Para regar mis plantas. No recuerda que Nazca se dedica a la agricultura y estos puquios que te he dicho sirven para... ¿No? Para poder regar, para poder llevar agua. Recuerda que Nazca se ubica en Ica y quien ha ido a Ica, ahí no llueve mucho. No llueve. Eso es costa. Ahí no llueve. Y yo te dije en clases anteriores cómo se obtiene el agua de las lluvias. Y si no llueve, tú me dijiste, se obtienen agua del subsuelo, me dijiste, construyen pozos en el suelo. Aquí está un ejemplo. Esta cultura construye pozos. Estos son pozos subterráneos a los que llamamos, como ves ahí, puquios. Yo recuerdo que uno de ustedes me dijo en clase anterior el profesor, si no llueven, construyen, sacan agua del fondo de la tierra. Así me dijeron. Acá tenemos Nazca, saca agua del fondo de la tierra. ¿No? Y a eso le llamamos puquios. Pero pues esos dos líneas son comillas, ¿no? ¿Cómo? Sí, comillas, comillas, comillas. Son comillas. A estos puquios también, si uno mira el puquio y lo mira desde arriba, tú te subes a un avioncito, te subes a una cierta altura, desde arriba se fue. Esto se ve como si fuera un ojo. Esto se ve como si fueran ojos. Por acá al costadito también hay otro puquio. Se fue de arriba, se fue como si fueran ojos. Por esa razón que a este puquio también se le llama puquio. ¿Dónde está? O también se le llama así. Ojo. Ojo de agua. Así también se le llama, niños. Ojo de agua. Ah, profesor, ¿por qué se llama ojo de agua? Porque parece como un ojo, así como un revolito. Cuando uno lo mira desde arriba, desde cierta altura, parece un ojo, parece un ojito. Por eso lo llaman también puquios o ojos de agua. Así lo llaman. Puquios u ojos de agua. Dígame. En la otra imagen que sigue de esa va, se va a ver este, cómo se ve el ojo de agua. ¿Visto desde arriba? Sí. Ah, ya. Entonces, ahorita le voy a mostrar una imagen, si no un video, para que usted lo vea mucho mejor. ¿No? Los famosos puquios u ojos de agua. No se preocupe. A ver, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Les ha quedado alguna duda con esto? Esto se usa principalmente en la agricultura. ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. Y en un ratito más, les paso un videito sobre estas cositas, sobre las cabezas trofeo, sobre los puquios u ojos de agua. No se preocupe. Vámonos ahora a esto. Eso que ves acá es su cerámica. Esto es lo más importante para Nazca. Digamos que esto es lo mejor que hizo. Yo en otras clases te dije que cada cultura siempre sobresale en algo. Cada pueblo siempre hace algo muy bonito. Los Chavin, hemos visto, hacen muy buenos trabajos con la piedra. Ahí tiene las cabezas clavas, sus templos de piedra. Paracas hace los mejores tejidos. Profesor hizo un pájaro. Profesor hizo un pájaro. Y el que tiene tipo blanco y negro se parece a Mickey Mouse, solo que sin al esto. Me parece un pelícano. Es verdad. El pajarito no es un pajarito. Creo que es un pelícano. Amy. ¿Verdad, no? En Mochica, ¿te acuerdas que te dije que lo más importante que hizo Mochica era su cerámica? Y vimos que su cerámica, Mochica, mostraba estados de ánimo. ¿Te acuerdas? Cuando uno está triste. No fueron felices en los padres. Eso eran guacos retratos. Guacos retratos. ¿Sí se acuerda? Nazca da la casualidad que también sobresale en cerámica. Nazca y Mochica sobresalen en cerámica. Y acá puedes ver un ejemplo de la cerámica de Nazca. Lo mejor que hace Nazca es su cerámica. ¿No? Mochica sobresale en cerámica escultórica y Nazca sobresale en cerámica, un tipo de cerámica llamada cerámica pictórica. Cerámica pictórica. Profesor, ¿por qué lo llaman así? Porque pintaban sus cerámicas con una gran elegancia. Sus cerámicas son pintadas con una gran maestría. Son pintadas hermosamente. Si no, mira, ¿cómo está pintada la cerámica? Muy bonito, ¿no? Muy elegante. Llama la atención a la vista. ¿Qué pasó? A ver, Mickey Mouse. Bueno, entonces, esto es lo mejor que hace Nazca, su cerámica. ¿No? ¿Qué tipo de cerámica? Cerámica pictórica. Solamente te lo comento, no es tan importante esto, pero tú sabes que... Un ratito voy a borrar. Ya, pero vamos a hacer caso a lo que me dice. Listo, entonces, como te digo, su cerámica... No sé. Dime, dime, dime. Su cerámica, en su cerámica también hacían vegetales. En su cerámica también. Pintaban de todo. Como ves acá, pintaban animales. Pintaban vegetales. Por acá también, vegetales, como ves por acá. Acá hay plantitas pintadas con algunas caras por acá abajo. Pintaban animales. Pintaban a sus dioses. ¿Te acuerdas? Su principal dios. Con. Pintaban esto que tú dijiste que es Mickey Mouse. Tiene figura geométrica, ¿no? Pintado. 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 Triángulos. Pregunta. Triángulos. Es una figura geométrica. Dime, dime. Profesor, al costado de Mickey Mouse es como un dinosaurio, ¿no? Es como un dinosaurio. O es un dragón. No. No lo echas. Parece. 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 Parece, sí. Si lo echas y está echadito eso parecería un lagarto, una lagartija, un caimán. Un caimán. Sí. ¿Qué puede ser eso? ¿Era eso que me había dicho? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Vaya, 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 vaya. ¿Cómo se llama eso que Valentina había preguntado que era un dragón, un dinosaurio? Caimán, caimán. Caimán. Ese es el que me preguntaron a un inicio de la clase qué figura era. Acá está. Esta es la figura que se mostró en esa línea de Nazca. A un inicio de la clase me preguntaron. El que más me gustó fue el pajarito pelícanos. Ese es el que más me gustó. ¿De acá, de lo que estás viendo? Sí. Sí, profesor. Sí, es bonito. Profesor, nos vamos a quedar hasta los tres o más. Porque nosotros tenemos un refuerzo con el profesor Henry y yo me mando a Nin y dijo que eran los tres. Hasta antes de las tres. Entonces, ahorita me voy a apurar. Cinco o diez minutos antes de las tres terminamos para que puedas ingresar a tu siguiente clase. ¿Sí? Profesor, yo tengo el libro. Sería cinco minutos antes. Está bien, está bien. Cinco minutos antes. Niños, entonces, con esto entiendes que es lo mejor que hizo Nazca es su cerámica. ¿Por qué? Porque pintaban muy hermosamente sus cerámicas. Tú lo estás viendo. Y ellos tenían una técnica para pintar. Te das cuenta ellos utilizaron varios colores. A eso se le llama polícromo. Ahí está en pantallas. Policromo. Poli significa varios. Cromo significa color. O sea que usaron varios colores para pintar. Y acá ves figuras humanas, animales y vegetales. ¿Y cómo se llama? Ellos usaron una técnica. Profesor, ¿cómo se llama? Dime, dime. ¿Cómo se les llama a los que solo usan un color? Monocromo. Monocromo. Mono es uno y cromo es color. Monocromo se le llama. Mono es uno. Cuando son varios, como acá se le llama polícroma. Poli es varios y cromo es color. Ahí te escribí algo en pantalla. Dice horror al vacío. La técnica que Nazca utilizó se llama horror al vacío. Esa es su técnica que utilizaron en la cerámica. Horror al vacío. ¿Por qué? Simplemente ves cómo pintaron. Toda la cerámica de pieza y cabeza está pintado. No hay ninguna parte que no está pintado. Todo está pintado. No hay ningún espacio vacío. No hay ningún espacio sin pintar. Todo está pintado de blanco, de rojo, café, de diferentes colores. Pero todo pintan. No dejan ningún solo espacio vacío. Por eso a esa técnica que Nazca usó se le llama horror al vacío. Horror al vacío. ¿Sí? Profesor, ¿qué es eso? Horror al vacío. Pintaban toda la cerámica de pieza y cabeza. Simple y sencillo. Pintaban todo. No dejaban nada sin pintar. Y acá ves que toda la cerámica efectivamente está pintado. No hay nada que sea dejado sin pintar. Muy bien, borro esto. Y terminamos antes que nos vayamos con las famosas líneas de Nazca. Y a la señora de la que te pregunté en un inicio de la clase. Ella es María Reiche. Esa señora que tú ves en pantalla es María Reiche. Un ratito. Ya. En pantalla puedes ver a las... Su nombre escuché creo que como en segundo grado lo escuché su nombre. Esas son las líneas de Nazca, profesor, ¿no? A esas sí. Esas líneas de Nazca también se les conoce como dice ahí abajo. geoglifos. Geoglifos o líneas de Nazca. ¿Sí? Geoglifos o líneas de Nazca. Por ahí... ¿Por qué es esa imagen que está cerca del medio del dibujo que está en el medio? Por ahí tienes olibrí, alcatraz, perro, las manos, la ballena, los arañas, árbol, mono, candelabro, una vez más el colibrí, tienes imágenes y no son las únicas que hay. También hay más imágenes, ¿no? Más imágenes. Esas imágenes, esas líneas de Nazca o esos geoglifos están pintados en el suelo, están pintados en el piso, ¿no? En todo el desierto, en todas las pampas, ahí están. Por eso las llamamos línea de Nazca o las pampas de Nazca. Estas líneas fueron descubiertas por un investigador llamado Toribio Mejía, pero fue esta señora que tú ves en pantalla, María Reiche, quien se dedicó a cuidar. Profesor, yo tengo una pregunta, ¿por qué en la imagen de las manos en una mano hay cinco dedos y en la otra hay cuatro? Ese es un misterio, se piensa que son o pueden ser dibujos o motivos o representando a seres alienígenas, ¿no? Hay misterios porque no se sabe, hasta el día de hoy no se sabe para qué se construyeron las líneas de Nazca, no se sabe cuál fue el fin o la finalidad para las líneas de Nazca, no se sabe, no sabemos. Hay teorías, algunos dicen que son caminos solamente, otros dicen que son un calendario agrícola, este calendario indica cuándo es época de lluvias, cuándo es época de siembras, ¿no? Es por el sol, otro mismo. Profesor, ¿siguen existiendo? ¿Siguen, ¿siguen hay pobladores de Nazca? ¿Siguen existiendo? ¿O no hay? Sí, siguen existiendo, por eso les dije que... No, pobladores, innovadores de Nazca. De la cultura Nazca no ya no ya. Hay pueblos que, hay gente que vive en Nazca, en la ciudad de Nazca, sí, pero estos antiguos pobladores ya no, ya no, pues no, ya desaparecieron. Esta cultura ya desapareció producto de los fenómenos geográficos que provocó sequía. y entonces no había agua. Si no hay agua, no hay agricultura. Si no hay agricultura, no hay alimentos y la gente se va a otro lado a vivir. Niños, estas pampas de Nazca todavía existen, están ahí. Uno puede ir a visitarlas ahí como parte de paseando con la familia. Estas líneas de Nazca fueron descubiertas por el señor Toribio Mejía, pero esta señora, María Reiche, ella le dedicó toda su vida. Ella le dedicó toda su vida a estudiar y a cuidar las líneas de Nazca. Por eso es que a ella se le recuerda. Ella es conocida como la dama de la pampa, la dama de la pampa de Nazca, porque hasta abuelita, hasta los últimos días de su vida, ella se dedicó a cuidar y a estudiar las líneas de Nazca, porque hace muchos años atrás estas líneas de Nazca no eran conocidas. El Estado no se preocupaba. Nadie le interesaba las líneas de Nazca, solamente le interesaba a María Reiche. El día de hoy ya todos conocen las líneas de Nazca. ¿Gracias a quién? A María Reiche. Y ella no es peruana, ella es alemana. Y sin embargo, ella ha llegado acá, se maravilló de las líneas de Nazca y se quedó hasta los últimos días de su vida a cuidar. Todos los días se levantaba a las seis de la mañana y la veías con su escobita en la mano, barriendo todas las líneas, barriendo, barriendo para que las líneas no sean tapadas, porque estas líneas están en plena tierra, en pleno desierto y corre viento y las líneas se podían tapar con la arena. Y si eso pasa, las líneas desaparecen, quedan tapadas. Ya no hay más líneas, pero María Reiche toda su vida se dedicó a cuidar, a limpiar, a barrer las líneas de Nazca. Esta zona está en pleno desierto, hay mucha gente inescrupulosa, gente mala que con su carrito va por ahí para cortar camino, atraviesa las líneas de Nazca y pisa las líneas de Nazca y poco a poco van borrando las líneas de Nazca. Pero esta señora se encargó de evitar eso, ¿no? En lo poco que podía ella solita cuidaba las líneas de Nazca. Por eso es que se le recuerda a María Reiche. Recuerda, María Reiche no ha descubierto las líneas de Nazca, ella cuidó las líneas de Nazca, ¿no? Ella ha cuidado las líneas de Nazca. El día de hoy las líneas de Nazca son conocidos en todo el mundo, ¿no? Se piensa que fueron construidas para realizar ceremonias religiosas, se piensa que fueron construidos para predecir cuándo llegan las lluvias, se piensa que pudieron ser caminos que llevan a las principales ciudades, en fin, se dice mucho de las líneas de Nazca pero no se sabe exactamente para qué servían. Muy bien, niños. Vámonos a la ficha ahora sí, antes que no ganen la hora. Todos tienen la cámara encendida, ¿verdad? Todos están con sus nombres, voy a tomarles una foto de una vez a manera de asistencia. A ver, antes de compartirla. Me gustaría viajar a una de las culturas. Nazca, Nazca está muy cerca de Paracas, está a ocho horas, puedes irte ahí, ocho horas de camino. ¿Horras? Cuatro o cinco horas, son cuatro o cinco horas, perdón, me estoy equivocando, cuatro a cinco horas como mucho. Cuatro o cinco horas. Sí, si quieres irte a Chavin, te vas a Ancash, eso sí está a ocho horas. Ocho horas en tu carrito, en viaje y te vas y conoces ahí, te vas a quedar con la boca abierta con tanta maravilla. Listo, niños. Mochica sí está más lejitos, ¿no? Eso se encuentra allá en la libertad, más lejitos. Lo más cerca puedes irte a Paracas y a Nazca y allá a Ica. Cuatro o cinco horas de camino. Muy bien, así es. Vamos a... ¿Y cuánto demora Amazon? ¿A dónde? Amazon, bueno, el día no es el tema, pero Amazonas. Ahí sí, hay un poquito más, De 16, 18, a 20 horas más o menos. Te comparto pantalla. Profesor, es mucho. Mucho, ¿no? Mucho. Porque me van a viajar. Puedes empezar yendo, pues, a ciudades más cercanas, ¿no? Ya se ve la pantalaz, ya se ve la... Sí, no sé si se ve. Ya se ve la pantalaz. Muy bien, Entonces, empezamos ahí. Vamos a anotar dónde se ubica Nazca. Fácil, ¿verdad? Nazca, ¿dónde se ubica? En el departamento. En el departamento. El descubridor es Max Ule. Federico Max Ule, Federico Max Ule. Max Ule. Max Ule, Amy. Max Ule, Amy. Muy bien, cronología. Desde el año 100, después de Cristo, al año 700, después de... De Cristo. De Cristo. Cópialo tal cual está, niños, ya lo notaron, ¿verdad? Yo sí, profesor. El profesor Villa, también se te han pedido. Muy bien, esto lo voy a tomar foto, ya saben, y lo comparto a su grupo. No sé, pero eso no me falta hacer de 100 y de la cronología. No te preocupes, no te preocupes. Ok, profesor. Eso no me falta hacer nada. Ya, profesor, ya terminé. Rosa, espéreme. Ok, 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 ok. Esto no me falta, esto no me falta. Yo ya terminé, esto es el nivel quispe. No, profesor, no, profesor, no, no, no. Ya, yo ya terminé, Amy. Muy bien, muy bien. profesor, profesor, algo se debe pintar por ahí de la imagen de un mapa o no, si, o si no dejamos. No, no, en el mapa no se hace nada de momento, todavía no se hace nada. Yo, profe. Ok, no se hace nada en el mapa. Entonces, nos vamos a la actividad de aplicación, profe, ¿no? Actividad de aplicación. Con vista del esquema conceptual. Vamos bajando. Vamos bajando. El mapa conceptual. Ahí está. Muy bien, a ver, un ratito voy a borrar esto. Ahí está. Se debe hacer una flechita, ¿no? Durante los años, ¿no? Porque así siempre es un... Sí. Ahí la flechita. Ah, ya, la flechita, ya, bueno. Aquí, era, ¿te acuerdas tú? Desde el año 100, ¿dónde estás? Desde el año 100 hasta el año 700. Entonces, yo encierro, ¿no? Desde acá. El año 100 hasta el año 700. Esa es su cronología, en la de la flechita. Y lo encierro así. Tal como. Así es. Pero la información que vamos a completar es diferente, ¿no? En su aspecto social. ¿Cómo era su sociedad? Era clasista y guerrera. ¿No te acuerdas? No sé, yo puse otra cosa. ¿Qué has puesto? Yo puse donde dice aspecto social. Eran cazadores también puede ser, ¿no? Guerreras con las cabezas trofeo. También puso su capital fue Cahuachá considerado como el principal centro administrativo y de profesor. Muy bien. Ya está profesor, término. Esa hoja ya la tenemos. Dime, dime, Adriano, Ale, ¿qué pasó? Esta hoja ya la tenemos. Esta hoja, no, esta hoja, había una hoja que era de mochica, es muy parecida, no es la misma. Esta hoja que estamos desarrollando es de Nazca, es otra cultura, otra información. Esa hoja es Nazca. Sí, en aspecto económico, pones ahí, se dedicaron a la agricultura. A la agricultura, excelente. Principal actividad, ¿no? Se dedicaron a la agricultura. Dime, Cárdenas, dime, Alexis, Adriano. Profesor, no puedo esperar, voy a ir al baño, al servicio. Ok, ok, ok. Muy bien, yo voy a tomarle foto a esto para también mandarlo a su grupo. Profesor, espérame, solo me falta agricultura. Profesor, terminé hace ratos. Ya está, un ratito estoy tomando la foto y ahora sí. Vamos bajando. Sí, ya terminaron los demás, ¿verdad? Sí, profesor, ya terminé. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. A ver, vamos a poner borrador ahí, borramos todo lo que hemos hecho. Ya ponemos texto. Ya viene, profesor. Ya, ya vino y ahora sí, ya está preparado, ¿listo? Profesor, suba un rato. ¿Subo? Sube un rato, profesor, por favor. Ah, ya te faltó, ya un ratito, 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 ratito. Espera, ahorita lo vuelvo a colocar, lo que estaba hace un ratito, era texto. Ya. Profesor, mejor tómale, usted lo tome, para que lo mande al grupo. Ya lo tome a foto, lo voy a mandar de una vez, ya lo tome. todo ya lo tome a foto. Profesor, no ha copiado nada aún. Hola, ustedes son terceros de primaria, lo voy a compartir con su grupo. Ya niños, dame un segundo. Lo que estamos avanzando, está siendo compartido. Listo, esta hoja les acabo de mandar a su grupo de aula de tercero de primaria. Profesor, ya terminé de copiar el aspecto social, nada más me falta aspecto económico. Se dedicaron a la agricultura. Listo, esta hoja ya la puse en su grupo. Profesor, ¿y la textilería? Ya vamos bajando para avanzar, si no nos demoramos. Textilería, estamos con textilería en Nazca. Lo que está acá, también lo estoy compartiendo en su grupo, niños. Pero, profesor, que te dejarla en tarea, porque ya van a ser las tres. Ya. No, profe, porque si no, no hubiéramos hecho nada en toda la clase, si nada más hubiera explicado y explicado. Bien, Ya, vámonos a... Profesor, solo escriba, textilería, lo demás, y porque ya son las dos y veintidós. Nada más escriba y terminamos. Ya sé. En la tarea. Ya sé, texto. Textilería. Escribe lo más importante. Sí. Textilería. Profesor, textilería y las papas de Nazca, por favor, solamente eso. Tuvieron en su textilería herencia, heredaron de los paracas, herencia de los paracas. Tuvieron herencia de los paracas. Su cerámica. Su cerámica fue una cerámica pictórica. ¿Recuerdan ustedes con su técnica? Horror al vacío. Eso en cerámica. Pampas de Nazca. Ya sabes que son las pampas de Nazca, las líneas de Nazca. Son los famosos geoglifos. 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 Cuidados. ¿Te acuerdas quién fue su cuidadora? Cuidados por María. María. Reiche. 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 Excelente. Eso también le voy a tomar foto para mandarle al grupo. Listo. A ver, voy a mandar al grupo también esto. Profesor, en cerámica yo puse otra cosa. ¿Qué ha puesto en cerámica? Fue polígroma. ¿Qué ha puesto en cerámica? espérenme, siguen las pampas de Nazca. Ok. ¿Qué ha puesto? Dime, dígame. En cerámica puse considerados los mejores pintores del Perú antiguo. Está muy bien, también eso puede ser. Es lo mismo que decir que cerámica pictórica. Y profe, puse, fue polígroma. Polígroma, sí. Y también puse, dibujaron figuras, humanas, animales y vegetales. Muy bien, está muy bien, está muy bien. No te preocupes, también está bien. Profesor, si le mando, si le mando en mi hoja cuidados, fui y le pongo un guión y la otra fila dice dados, es porque le puse guión y es cuidados. No, pero profesor, ya, 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 ya terminé. Ya terminaron muy bien ellos. Lo que viene después es la actividad de detención. Ustedes, espérenme. Eso es la razón. Profesor, espérenme un ratito, chiquitico. Uy, vamos parando.